Se cierra una cárcel, un reclusorio y se abre una escuela, es algo parecido a eso. Me enteré de este programa y me parece que se debe de replicar, que se debe de aplicar en general. Se puede hacer aquí en la ciudad y en todo el país, aquí también en la ciudad. En enero ya empieza a funcionar la universidad para la formación de médicos y de enfermeras aquí en la ciudad, para abrir espacios a la educación. La educación es fundamental, no sólo para el progreso, sino para el bienestar, el bienestar material y el bienestar del alma. Todo lo que hagamos por la educación da resultados, da frutos y en este caso es algo muy bueno. Yo felicito a los que tomaron esta decisión y ojalá y se continúe haciendo para lograr la readaptación y el conocimiento no negarle a nadie la posibilidad de readaptarse, de cambiar, no condenar a nadie.